Música Pues bienvenidos a otro emocionante episodio de BattleTreeze En esta ocasión vamos a jugar un partido con nuestro amigo Blapi Que ha venido a echarnos una mano y echaremos un emocionante encuentro Esta vez van a ser ranas que va a usar Blapi contra Pacto del Caos que voy a usar yo No son equipos que se utilicen muy habitualmente Así que en esta ocasión vamos a usar las reglas de la Copa M Que es uno de los torneos que se organiza anualmente aquí en Madrid Y si queréis os cuento un poco, son 5 habilidades simples Más luego 100.000 monedas a repartir en lo que tú quieras Tanto subidas de incremento de fuerza, de agilidad, etc. Como habilidades simples o dobles Así que da la opción de tener 10 habilidades en un equipo O 3 dobles por ejemplo Exactamente, así que es un torneo en el que la verdad Que va a haber bastantes habilidades puestas en cada equipo Y es un torneo interesante Sí, o configuraciones bastante bizarras, llamémoslas así Esperemos que en esta ocasión haya más equipos de diferentes tics Y bueno, pues vamos a probar un par de ellos diferentes Para ver qué tal la prueba Bueno, pues os esperamos aquí y esperamos que os guste Bienvenidos un día más a un nuevo partido a Blue Ball A punto de comenzar el partido que hace que se agiten los aficionados de Blue Ball Desde la jugada de ilustria hasta los desiertos del caos Los slams se enfrentan a lo terminado del caos En un encuentro apasionante con dos estilos de juego muy diferentes Por un lado los saltos y acrobacia de los renacuajos Y por otro la fuerza bruta de los animadotes Que recordemos, llevan 3 chicos grandes en el equipo En especial, ese minotauro del que se rumore a que se pirra por la sanca de rana Ambos entrenadores tienen un montón de recursos que esperamos que se vean en el terreno de juego Si es que la sangre vacía en nuestras cámaras durante la retransmisión Que comience el partido Bueno, pues vamos a empezar con el partidito Vamos a empezar con las tiradas iniciales Y bueno, vamos a ver el tiempo, ¿no? Tendremos un dadito Un dadito claro, no, venga Pues venga, a ver qué sale Pues 5, perfecto Menos mal que las ha arreglado Vamos a tirar la fama primero Vale, es que soy yo 7 Este no vale Y ala, venga, que me paso 11, 7, un más uno nada más Así que me llevo la fama con un más uno Y ahora a ver quién sale 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 Salgo de jugará con el 6 Ahí va, un 3, uuuh Y un 5 Venga, para ti Elijo yo Vale, pues coloco yo No, 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 no Lo voy a elegir defender ¿Y por qué voy a elegir defender? Porque se defiende mejor con 11 ranas que con 7, 8 Me parece bien Pues nada, vamos a empezar el partido Sí, vamos a dar el comienzo y va a colocar Blapi Que en esta ocasión ha decidido ante la estrategia Defender con más ranas Que atacar con ellas parece más fácil Sí Hemos desplegado de esta manera Para que no lleguen fácilmente a nuestras ranitas pequeñas Que son los catchers Que tienen fuerza 2 y armadura 7 Y esperemos que aguanten un poquito Vamos a colocar aquí al medio el balón Sí Llegamos Ups, este no Y al 3 Dos casillas Dos casillas Y ahora vamos a ver Qué es lo que ocurre Levento Eh, vento Eh, venta Cinco Algo animado No, quiero recorrer que es otra cosa, patada alta, ¿no? Sí Cinco, patada alta Pues puedes colocar a uno de abajo Vale, pues colocamos al elfo Así que como es rebotada Pues con su agilidad 3 Que este hombre tiene 4, a 2 es A 3 es Porque es rebotada, ¿no? Pues se queda el balón Con un 6 no hay milas Así que este hombre se queda el balón Pues ya no hay más rebotes Tenemos que no entra el balón Pues nada, tiene el balón Este de caballero Sí, normalmente en un equipo de pacto del caos La suele llevar el elfo El elfo se queda, tiene que coger Así que Pues nada, como no hay rebote Pues empezamos el turno 1 El turno 1 del pacto Así que empezaremos moviendo Y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos a tapar un poco la rana Y vamos a declarar la penetración con el mino 1, 2, 3, 4 Y pegar 5 Si quiere, claro Pues no quiere Se queda un imón salvaje Es el toro enamorado de la luna Perdemos la penetración Y 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4, 5 Le dejamos aquí Activamos al ogro A ver si quiere pegar Esta vez sí Así que tiramos un par de dados Nada más Que tiene 5 Y el apoyo de este Queda en un lado por ese Así que Todo Usamos el pou Y tiramos a la rana Aquí con su amigo Le seguimos Y a ver si podemos usar el Mighty Si usas no lo vas a usar Usaremos Estas cosas que te sirven mal 6 y una 7 Y una 8 Al palo Se queda justo Así que ahora Usaremos al bárbaro este Con el apoyo de este Estos quedan anulados Por pegar o por estar este Como este no tiene defensa Le tiraremos Con el apoyo Eso lo damos Y una flecha Sería el único lado libre Sería Tal que aquí Le seguimos El troll tiene defensa Así que este pegaría aquí Con la ayuda del troll Así que serían dos dados Yo no placo Así que solo empujo Como hay un lado Un hueco libre Le seguimos Bueno pues vamos a activar al troll A ver si quiere hacer algo A ver si quiere moverse Como tiene un amigo al lado Con un 3 se mueve Así que es 1, 2, 3 Le dejamos aquí Movemos a los bárbaros 1, 2, 3, 4 Le dejamos aquí Ese de la goma blanca Solo tiene placar Esto es cuando Tiene placar y defensa Así que le vamos a meter aquí Y el troll Le vamos a proteger Un poco 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 6 Que anda la rata Bueno anda 7 Pero se queda ahí en el 6 Y 1, 2, 3, 4 Lo dejamos aquí Con su amigo Y el goblin que ya movió Ya actuarán todos Así que daría Comienza el turno 1 De las ranas Pues nada Muevemos el turno Ponemos el turno 1 Y vamos a empezar A jugar un poquito Me parece Vamos a ver Mmm Desde que puedo llegar Hasta la pelota Y todo Es lo malo que tienen las ranas Que como saltan todas Puedes llegar a muchos sitios Es lo bueno También es lo malo Vamos a hacer una cosa En poiling Más segura antes Que es Este Vamos a colocar aquí Y este otro amigo También Va a venir aquí Buscando los tres lados Ese huele al bárbaro muerto Vamos a ver Si se entera Es lo que tiene que dar Ese hace lo que Y le va a dar Con amor y con compañía Tres laditos A ese bárbaro Y los tira por ahí Entonces Este bárbaro Le vamos a colocar aquí Que sigue El super mutante rano El ranote Le sigue Super rano Vamos a ver Que opina La huasca Con la mano derecha Venga Pues opina Que se lleva El maitín de vacaciones Para nada Ten seis Boca abajo Boca abajo Bien Pues ya tenemos ahí Una opción Acuérdate Que a este Le puedes levantar Si, si, si Pero primero Vamos a ir haciendo Las cosas de más fácil Y la más difícil Vamos a ver Vamos a mover Estas pequeñas ranuchas Primero vamos a mover Esta rana Que venga a apoyar Por ahí Que venga por aquí Un poquito Que parece que se ha juntado A la medio Y ahora Con estas otras pequeñas Vamos a empezar A hacer lo que hace La rana Saltar Uno Dos Y saltamos Desde aquí Hasta aquí ¿Vale? Pues hacemos Una tiradita Como tiene penas Muy largas Uno más uno Y como tiene actividad Cuatro Esta ranucha Salta dos o más Pues se ha saltado Perfectamente Ahora tiene que esquivar Y esquiva Y esquiva Y bueno Vemos que lleva Un, dos, tres, cuatro Cinco Seis Y se Bueno Pues hemos encontrado Un hueco Un hueco Saltando Se mete en todos los sitios Las ranas saltando Ayuda mucho Vamos a seguir Vamos a seguir Ahora mismo Con otra rana Que salta Esta vez La vamos a hacer Un poquito más De riesgo Porque vamos a intentar Quitarte el balón Vamos a declarar Bleach Y con esta rana Hace Uno Dos Salta Salta Estas altatreses Como ese Como ese Y esquiva De nuevo a treses Pues parece que vamos Con mucha suerte Bueno Seguimos Lleva cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve O por aquí Y traerle un dado Vamos a ir por aquí Más sencillo Y vamos a gastar el rol En pegarte No al correr Vamos a hacer suerte Todo al lado del mundo Iba cinco o seises Es un placar esquivar Solo puede salir de ese Sabéis Sabéis que chicos Que cuando le ponéis placar esquivar A un bicho Esto Esto lo atrae ¿No? Pues nada No voy a seguirte Aquí ¿Dónde le tiras? Aquí Ahí Ahí está bien Vale No le sigue Bueno Aquí mejor Si le tiramos el rebote Al ocho No Espera Robert Antes hay que tirar la armadura Por si se muere Por si se muere Y cae para ir rebotado Pues nada No pasa nada Y ahora tira Hacia el Bueno Mordido Al cinco Al cinco Una palante Desde la casilla esta Se queda una palante Bueno Pues mirad Que divertido ha sido Este salto con las ranas Por ahora Estamos teniendo mucha suerte Ya que no nos estamos cayendo Saltando Pero bueno Vamos a ver Que más hacemos Pues ahora vamos a hacer El salto Pero para otra cosa Vamos a hacer el salto Para hacer un apoyo Con esta otra rana chiquitita Hacemos Uno Dos Salto Salto de nuevo Aquí Recordamos que las pequeñitas Van a dos Son las ágiles del equipo Y ahora Pues vamos a empezar A pegar con dos líneas Con esta línea Vamos a levantarle Y con este vamos a pegar Al de defensa Que le hemos buscado Un apoyo Saltando Solo un empujoncito Y ahora le damos Con la otra rana Con el otro apoyo Y esta vez Si lo hemos encontrado Lo vamos a poner aquí Lo vamos a poner aquí Y vamos a ver Que ocurre con él Ocho Nada Bueno Y nos quedaría Ya solo Una ranucha Aquí Que no está muy a gusto Ahí al lado De un troll Entonces tenemos Dos opciones O saltamos Como una rana O vamos a activar Simplemente Activa Las ranas Se activan Muy bien Pues Como uno Cualquiera más Se cayó Se cayó Las ranas Rebalan Poca cosa Con un 6 No pasamos Vale Pues vamos a ver Y hasta aquí Llega el turno Que han movido Aquel también Este también Ese recuerda Que empezó Sí Pero este Digo Sí Ese es el que apoyó Bueno Pues vamos a dar comienzo Al turno 2 Y Vamos a ver 1,2,3,4,5,6,7 Este hombre no llega Vale Pues vamos a levantar A este bárbaro Primero Este le vamos a poner 1,2,3,4,5 Le dejamos aquí El goblin toca pelotas Se vayan mirando Conante Este Bueno pues a ver Si el ogro quiere hacer algo Este No quieren macho Están en paro Se han declarado en huelga Así que No les ha gustado el rancho No Les ha molado la comida Pero para nada Así que Vamos a ver Vamos Activar al troll Bueno Vamos a hacer la locura Primero Venga Penetro con este 3 Y 1,4 Y 1,5 Con el apoyo del goblin No estaría a falta Robert Sí Que es una de las pequeñitas Pero bueno Por si acaso Mira que bien tiene el placard Y ese placard ha salido bien Así que la ranita Se queda en el sitio Es una 4 Y pegar 5 Haría un buen movimiento 6 Nada Sobrevive por ahora Y este 9,6 Haría un movimiento más Le meto aquí Para que tenga un apoyo Super ratón Super ratón Va a pegar a esta rana Con el apoyo del elfo Y en dos lados Este si le tira Y lo tiraríamos Por aquí Le seguiríamos Y le vamos a tirar la armadura A ver que la hacemos Poca cosa también Un 6 No hace nada Así que activamos al troll Para moverse Si quiere también Que se puede aclarar en huelga Casi Bueno, porque la amiga le ha dicho Que se mueva Así que le vamos a poner aquí Y lo dejamos ahí Y ya con nuestro amigo el bárbaro Pues vamos a cubrir Lo dejamos aquí Activamos Este tiene defensa Este no perdería la defensa ¿No? El ogro Si Al no tener zona Tampoco tiene defensa Por eso Se quedaría Todo Este sería aquí A dado Lo vamos a probar Bárbaro de los cuernos Se empuja A la rana Y La seguimos Este 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 no tiene defensa Y este tampoco ¿No? No, no El único que tiene defensa Mi equipo es este Es este Pues este tiene defensa Este podría pegar Aquí con el apoyo de este Este anularía aquí Así que serían dos dados A Nuestro amigo La rana Esta Como usé el de ambos Derribados Me caigo yo también Así que mejor usamos El placaje normal Y le seguimos Tiramos la herida Esta si pasa O tiene uno de esos Tiene ocho ¿No? Tienen ocho Y seis Pues nada Y me quedaría nada más Que intentar mover al Minotablo Así que a cuatro más Y se sigue quedando ahí Se han decidido Que están en huelga Y Se han revelado Pues turno dos Bien Pues este turno Tiene cosas interesantes Lo primero vamos a hacer Lo que es gratis Ya sabes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos a ver Qué opina el Troxigord De moverse Pues que sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y seis Croxig se une a la pelea Croxig está llegando Por ciertas zonas Ya de influencia Bueno Y ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a arriesgar de nuevo Ya que llevamos un equipo Que es un poco arriesgado para todo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Vamos a llevar este hasta aquí Aquí tenemos un apoyito Y vamos a declarar Blitz Con esta rana Como tiene pie de un salto No nos cuesta levantarnos Uno Dos Tres Cuatro Y sería un dadito Porque este Bárbaro tiene defensa Si no recuerdo mal Sí Y tú tienes en este defensa Así que un dadete Así que A dadete Pues hasta ahí va bien Y por ahora Nuestro plan Está funcionando Al balón Vamos a ir al balón Tira la chapa Vamos a ver Seguimos o no seguimos No Vamos a quedarnos aquí Ocho nada Y vamos a ver el boliche Hacia donde acaba Hacia el seis El seis es en diagonal ¿No? El seis es Pues has tenido suerte Y esta vez es otro elfo Y al ser rebotadas A treses A treses Vaya, ese no vale Bueno, la coge No es tu diable Hoy no es media de datos ¿Al siete? Pues el siete es Una a la derecha Que rebota Sigue rebotando de nuevo Tienes tu dos a los de ocho Al tres Pues en diagonal Seguía Al único hora libre Que quedaba Pues ahí se ha quedado el balón Pues ahí se ha quedado el balón Uff No me gusta nada el sitio Pero ¿Qué le vamos a ver? Bueno, por lo menos Puedes saltar Para poner alguna zona más Por ahí Sí O intentar coger la pelota Ya veremos Claro que la rana Eso Por ahora Esta Quizá Puede hacer Hasta incluso Te pegue Con el pie de un salto Pero Es un poco arriesgado Es un poco arriesgado Bueno Vamos a hacer otra cosa antes No Vamos a intentarlo Pues como tiene el pie de un salto Se levanta sin gastar movimiento Se levanta sin gastar movimiento Y intenta hacer El salto O sea El pie de un salto sale Y ahondadito A esa rata Y la tira Pues la tapó Lo tiramos de nuevo Donde el boliche Esta vez Sí Vamos a ocupar el sitio Y digamos El rebote Antes del rebote Bueno Sí La herida Antes del rebote La herida Seis Nada Y ahora sí El rebote Hacia el dos Uno hacia la izquierda Rebote otra vez En el bárbaro Que hay por los suelos Venga Esta es el tira Al dos Pues se salió fuera Pues saldría Desde esa casilla Pues uno Dos o tres Hacia el campo Tuyo O sea Uno Dos Hacia el campo Tuyo Dos Tres De frente Cinco Seis Para acá Para acá Sería hacia esa casilla Dos Siete Pues uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Pues acabó el balón francamente lejos Sí Bueno 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 tienes opciones de atraparlo Siempre hay opciones Siempre hay opciones Vamos a ver Pues nada Viendo que estamos en racha Vamos a seguir Haciendo lo mejor que hacer las ranas Vamos a saltar Y con esta rana Vamos a saltar aquí De nuevo a doses Porque son las pequeñitas Y le sale Que lleva dos Tres Esquivar Sale Cuatro Cinco Seis Y siete Intentamos cogerla del suelo Y la lleva esta tonita Vamos a ponerla Bonita Así Bueno 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 Pues esto Cambia un poco las cosas Como tenemos esta otra rana por aquí Todavía despistada Vamos a llevarla para allá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y vamos a pegar Con esta Al bárbaro Al bárbaro Tienes un apoyo ahí Vuestros abichos El bárbaro no la esquiva Así que se come una hostia bárbara Bueno Pues vamos a ver Que es lo que le ha pasado Seis Nada Vale Pues nos quedaría Mover esta pequeña rana Por ejemplo Tres Cuatro Cinco Seis Y nos vamos a quedar por ahí Vale Te quedaría todavía Gente por ahí Si nos queda No te quedas tú Que me queda mucho Se me queda este Que le veo a gusto Marcando ese Y se va a quedar ahí Vale Es tu turno Pues voy a dar comienzo El turno tres Esto Vamos a levantar este Tres Cuatro Cinco Y seis Tres Cuatro Cinco Y seis Se queda ahí Este chico Lo vamos a levantar Este chico Este amigo El troll está ahí Este bárbaro Lo vamos a coger Y le vamos a traer Y le voy a poner aquí Y le voy a penetrar con el elfo A la rana Con el apoyo De la rata Así que tiramos Dos Dos Yo placo Esta es la defensa ¿No? Es por cejeo Así que la puedo empujar Mejor Empujo Y es uno Pegar Dos Tres Cuatro Y le vamos hasta aquí Activo al ogro Para moverse Que no quiere tampoco El minotauro A ver si se mueve A este sí Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se ha caído De la moción El del balón Al ver al minotauro Uff Esa no es mala señal ¿Eh? Y Vamos a ver Voy a ver Si quiere Actuar el troll Esta vez sí En su amigo aquí Y va a ser Un movimiento corto Que se va a quedar A ver En uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y Cuatro Se quedará Con tu amigo La rana Tenemos este Con el apoyo De este Sería Anulado Por ese Así que sería Un dado De este Contra este Y le tiramos Una flecha Le seguimos No le sigo Se queda ahí Para cubrir A este Y ya me quedaría Solamente Este Por hacer algo Pero el bárbaro No tiene defensa Este tiene defensa ¿No? Ningún no tiene defensa Más que este Tiene forcejeo Esas dos Danchas Pues Este podría pegar Aquí con el apoyo Del ratón Con dos dados Por el apoyo De este Este quedaría Anulado por estos Y el mío Placa El tuyo No placa ¿No? Pero el mío Forcejea Así que Vamos a Vamos a Empujarle Y le seguimos Porque Así Tendrá un poco más De eso Pero así Ya está Así que vamos Comienza el turno De las ranas Pues nada Vamos al turno 3 De las ranas Y bueno Uff Hay demasiados Várbaros juntos No a mí Vamos a ver Si nos despegamos Un poco Intentaremos Comer Alca De rana Pero Vamos a hacer Algo Con un poco De riesgo Al principio Pero No Primero Vamos a mover A Troxy Que quiere Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Esta rana La vamos a levantar Simplemente Vamos a mover La ramita Del balón Que se va a escapar Dentro Evidentemente Esquiva Hay que ir Esquiva Uno Dos Cuatro Cinco Seis Y siete Pero vamos a Vamos a intentar Retajar un poco Dos Tres Cuatro Ups Vamos a ponerle Por aquí Es mala señal Cuando se empieza a caer Como tiene que esquivar Pues nada Cuatro Cinco Seis Y siete Bueno Ahora vamos a llegar Hasta aquí Y me siento Tentado De hacer a por ellos El rover Así es que Voy a hacer una por ellos Aquí Y ahora voy a gastar Ese reroll Ese reroll Mágico Vamos a quitarle Y vamos a ver Oh El balón Doble uno Se ha liado un poco A ver que la pasa La pequeña rana Y el balón El balón De cara Al seis En diagonal Ahí Bueno Bueno Pues estas ranas Se han caído Macho Se ha repado la otra vez Ya No puede ser esto Vamos a ver Que podemos hacer Vamos Comienzo al turno cuarto Así que Me toca moverlo Es que no puedo hacer otra cosa Vale Pues penetro con este Con el apoyo al goblin Ahí Uno pegar Buuuu Uno pegar Dos Le empujamos Empujamos Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Yo también estoy tentado a ir a por ellos Siete Y ocho Y este va a ser Uno Y este va a ser Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Va a por ellos Ahora si que me caigo Uy Vale Pues tengo un bárbaro por ahí Este por aquí Este tiene defensa Este tiene defensa Tres 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 Sería este Bueno Pues nada Activemos a los monstruos Macho A ver el El ogro El ogro si quiere actuar Pegará a esta rana Si quiere claro Con un dos Ya ha vuelto Ya ha vuelto Así que Le ponemos ahí Los dados Tiramos una rana Por los suelos Y ya seguimos Retiramos la vida Cinco siete Y una ocho Del maiti Pero no hace falta Aquí en el ocho Así que Entonces Tres 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 Cuatro Y cinco Tenía este tres Y esta cuatro ¿No? Ajá Pues este aquí Con el apoyo Del de defensa Y la rata Si Los raditos Esquivas Así que Te pongo No, no Ese no esquivas Es un bicho Tiro Por aquí Y No le sigo No le sigo Nada Tres Cuatro Y uno Dos Tres Y cuatro Deja que Súper ratón Aquí ya sería Un dado Así que Aquí Ahí También sale Te tiraría ahí Te sigo De una malignidad En tu plan 11 Y 11 Pues tira la herida Vale De un 56 Es importante Este muñequito Pero bueno Vamos a aguantar Que creo que puede haber otros Con problemas Este hombre va a ser Vale pues Como usé la penetración El minotor A ver si quiere pegar Va a querer pegar Va a querer pegar Sería 5 y una 6 Contra fuerza 3 No serían tres lados Este hombre lo único que es furioso Así que seguimos empujando Y seguimos empujando Y nos ponemos justo al lado del troll Bueno ya tiene un amigo el troll Para arrancar Así que A ver si el troll quiere pegar Uff He visto el uno He visto el uno Y tiene 5 y una 6 Pero Este quedaría anulado No Te faltan dos Así que serían dos Te pongo más Uy esa calavera No Pero si ya está ahí Mírala Este tampoco esquiva ¿No? No 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 Es en línea Y le seguimos Con nuestro troll Tiramos la herida 10 El mighty para ahora Uy Uy Que mala pinta 12 y una 12 Pues tira a ver la herida de nuevo Otra vez Vale Un 43 Vamos a seguir aguantando el médico por ahora Te daría este Que va a ser agadado ahí Otro bow Le tiro aquí No le sigo Esta vez nada Y el que queda Este A ver si se ha aumentado Dos rayitos Ah que es de las pequeñas Y da Un empujón Me quedaría El hombre este Pero va a aguantar A tu cross Heroicamente ¿No? Heroicamente Pues nada Turno 4 Vamos a ver que hacemos Que nos han volado unas cuantas ranas Y que te dejo hasta un ceboito Para esa casa Bueno Se levanta con 3 4 5 6 Y vamos a levantar con el pie de un salto esta 1 2 3 4 5 6 7 Aunque no lo parezca Hay una rana por aquí Que increíble Pues habrá que sacarla de este desbarajuste Como sea Saltando lo que haga falta Porque aquí no tiene mucha esperanza La vida Podría saltar Y luego salir Vamos a saltar aquí A dos Se va echando patas Han caldado ganas Sale Sale 2 3 4 Ahora sí Tiene que esquivar 5 Y 6 Ahí llega de sobra Ahí llega de sobra Bien Bien Pues nada Vamos a hacer bleach Con la gana pequeñita 3 4 5 Como tiene un apoyito ahí De una manera Contra el goblin Solo tiene sus dos cabezas Nada más Bueno, suficiente para Dejarla e intentar Otra para seguir 6 Te queda a movimiento Nada La coge normal Que está ahí en el suelo Y la tiene Y 7 Y se escapa Vamos a quedarnos aquí un poquito Al resguardo Al resguardo del procededor Que siempre es bonito Bueno Bueno Pues Ahora tenemos la pelota Vamos a ver Qué podemos hacer Luego con ella Esta otra ranucha También va a esquivar Esa es ágil Es de las pequeñitas Sí 1 2 3 4 5 6 y 7 Vale Ahí aterrizaría Ahí aterrizaría Sí señor Que esta es ágil Y nos quedaría Esta otra Que va a saltar Otro salto de nuevo Las ranas están para eso Y salta Y salta Y ahora esquiva Y esquiva como campeón Pues nada Llega a 4 5 6 No nos vamos a quedar Y ahora vamos a entrar a pegar esa ratilla Con el lillo Un poco de tres Que tienes un apoyo Con tu super rana Bueno Ha habido cosas peores Y bueno Esa rana en el suelo No se se arreglarme a saltar Vamos a sacarla Que te veo con ganas de hacerle un puré raniel Y salta Sí Porque esa salta a tres Exacto Porque tiene piernas muy largas Y como no se ha levantado un salto ni nada Así que Te queda algo de movimiento Ahí me quedo Un par de ellos Pero vamos Pero ahí me quedo Vale Pues te queda todavía una, ¿no? Me parece No, no Están todas Pues vamos a hacer el quinto El quinto ya Hay que intentar quitarla Cogerla Y salir corriendo Vamos a poner Esto Así que vamos a poner un apoyo 1, 2, 3, 4, 5 Ha quedado el Croxibot por mover Pero estaba a mi gusto No vaya a ser que Pierda mi apoyo Pues yo voy a meter a este 1, 2, 3 Y en el cuarto le dejo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 Vamos a obligar a las ranas A salir corriendo Y ahora lo que vengo Vengo Si, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 Vale, pues Vamos a 3, 4 Le dejo aquí Veneto con el elfo Le tiro Le tiro Le tiro el armadura 1, 2, 3, 4, 5 5 Lo dejamos aquí Y 1, 2, 3 Y ahora lo voy a ir a la ranas De otro pequeño Ahí Mi ratón al pequeñín Con el apoyo de este Serían 3 y 1 a 4 2 y 1 a 3 Con los dados Esquiva este hombre Así que lo empujamos Y no lo sigo Me quedaría No había estos 1, 2, 3 4, 5 Y 6 1, 2, 3 4, 5 Y 6 Le dejo aquí Activo a los bichos A ver si quieren Hacer algo 1, 2, 3, 4 Activo al ogro Va a moverse 1, 2, 3 Y 4 Se queda aquí Oye Le da un puñetazo Asegú Pues ya no, mojete Ha sido un acto instintivo Si tiene fuerza 5 Así que este Se va a quedar a contar El hombre El chaparrón El troll Está ahí peligroso Así que vamos a ver Si quiere moverse El minotauro El animal salvaje No quiere Y el troll Como no tiene ningún compañero Si, si tiene uno Bueno, tiene a su compi Pero Si, vale Vale, ¿no? Aunque esté pipa Aunque Como es animal salvaje No ha perdido No es realmente estúpido El otro El compañero que está Así que podría hacerlo Si hubiera otro compañero Que tuviera esa habilidad Perdería No O si no tiene zona O si no tiene zona Así que nada A ver si activamos Al troll Para movernos Esta vez es un troll listo Así que Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Uno, dos, tres, cuatro Es que este mueve cinco El No, no, no El troll del pacto, ¿no? O le habéis dado esteroides O este troll mueve cuatro El troll del caos mueve cinco De verdad que te digo Que mueve cuatro Que es un troll Un troll obolo Es un troll Estándar Se quedaría aquí Y un pasito De troll Y ya estaría el turno Ya han movido todos Han levantado todos Así que Te toca Pues nada Turno cinco Las van a recordar Que saltan mucho Vamos a seguir Uno, dos, tres Cuatro Cinco Y seis Bueno Pues esa era la única Nada desmarcada Que tenía, ¿no? Vamos a empezar a hacer Cosas con las demás Con esta ranita Escapamos ahí Y escapa Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Y siete Vale Las tienes todas Mirando para atrás Bueno, para adelante Más bien En caso O para adelante Que ya las que han actuado Esta que ya ha actuado Esa sí ha actuado Esa sí ha venido desde aquí Vale, pues esta movió Esta para atrás Este se va a levantar Sí Y se va a quedar aquí Aguantar Aguantar la película Bueno, pues vamos a seguir con ello Como somos una rana Lo suyo Te saltemos Saltamos ahí Y salta Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Vale Pues vamos a declarar Pase con la rana Que lleva el balón Vale Saltará primero Primero vamos a saltar Boing Y saltamos aquí Recordad que a dos es Como es Como es Ahora esquivamos de nuevo a dos es Llevamos tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y desde ahí Si no recuerdo mal A esta A esa A la más lejana Tres Uno Dos Tres Cuatro Por tres Pues va a ser un pase corto ¿No? A tres es Cuatro Tres es Cuatro Tres Es Sorte Es corto Pues nada De nuevo a tres es A tres es que vamos Tres es Tres es Vamos a gastar el re-roll Que ha ido muy mal la cosa Ese sí Este sí que va correcto Así Y a ver si la atrapa a su compil Y a ver si el compañero la quiere atrapar Que la atrapa Porque tiene además decepción heroica Y es el pase más o menos Así que la ha pillado Y la agilidad Exacto Bueno Esta va a ser más difícil ponerle la peana A esta Vamos a ponerle Vamos a ponerle un balón Un poquito normal Bien Pues nada Hasta ahí La parte de saltar de las ranas O no Todavía nos queda alguna rana que saltar Como esta Va a saltar de nuevo A dos es Y va de nuevo Y las a dos es también Que es pequeña ¿No? Exacto Pues ahí está Pues llega Cuatro Cinco Seis Y uno más Te queda Siete Y vamos a intentar hacer un pasito Aquí Vale Perfecto Ya se ha quedado para cubrir Pues nada Nos quedan pocas cosas que hacer Vamos a intentar que el croxi pegue Este croxi pegue ahí Quiere Quiere Un paladitos Pues esto yo creo que se lo esquiva Así que es No Aquí está Para ver si muere Por si quiere seguir ¡Huevo! Se ha quedado borracho Ocho y una nueve Pasas Ocho y una nueve justo Entra sin mighty Y pues va a cojo A comer gente Muy bien Pues nada Nos quedan ya muy pocas ranas para actuar Por aquella que vamos a seguir intentando el Buretko Y esa que no se movió De nuevo saltamos Saltamos de aquí a ahí Treses Sale Tres Cuatro Cinco Seis Otro pasito Y ahora nos queda esta Que es la que hemos andado aliando toda esta película para pegar Este lo único que tiene es defensa Sí Y a por él vamos Así que es tres y una cuatro No, no, no No vamos a por la rata Robert Vamos a por la defensa Por eso Pues tiene el apoyo este y este zanelado Muy bien Dos laditos Dos por un Cataplow Vamos a seguirle Vale Y un poquito de armadura Pues siete Uff Tienen una armadura ocha Y bueno Yo creo que hice suficiente en este turno Sí Ha sido bastante bueno Moví todas las ranas Salté con casi todas Has llegado a la zona y todo Así que Ha sido un objetivo cumplido Turno seis ya Así que vamos a levantar a nuestros hombres Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bueno, le dejo aquí Cubriendo a este No, lo dejo ahí Que tengan algo con lo que te retenes Esa está copreta Y este es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Este mueve seis Este también Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Lo dejo aquí Y uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Lo dejo aquí Activo al ogro A ver si quiere pegar Quiere pegar Y a ver si son tres lados Es cinco, seis, siete No, porque tengo un croc Y este Me alunaría a los tres lados Así que Tiramos dos Lo empujamos Aquí Y Lo seguimos Por ahí Tiramos Uno, dos, tres, cuatro Uno, cinco Bueno, pues este Uno, dos, tres Cuatro Y cinco Ahí Venga, activamos al troll A ver si quiere moverse No tiene amigo Así que se queda ahí Con un troll arranca Activamos al mino A ver si se quiere mover Ese tampoco Este tampoco Y a lo que venga, venga Venga Esquivo y penetro Esquivo Uno Dos, tres Cuatro Cinco, seis Y en el siete pego Con dos dados Por Y el pole Le tiramos Hasta aquí Le seguimos Y como decíamos antes Robert Todos los que placan Esquivan Atraen el pole Atraen el pole Ahora a ver si atrae la muerte Cuatro, dos, seis Y nada Y tiramos el rebote Y otro Que es esto Ha picado Un seis No sé No quedo plano Un seis, ¿no? Bueno, lo que tú quieras Ahora tiene que ser Ahora es diagonal ¿No? Es el seis Así que ahí se queda Pues nada Último turno Quedaría hacer ya La locura La locura Máxima Voy a intentarlo Voy a pegarte con este Que es lo único Que me queda Con el apoyo De mi amiguete Este Y una flechita Para tenerles allí Distraídos Y... Bueno, le pongo aquí Y no le sigo Pues nada Mi turno seis Así es el turno Dale Vamos allá Turno seis Tienes varias opciones Pero antes Vamos a hacer Lo que es gratis Como siempre Hemos hecho Hasta ahora Vamos a mover Un, dos, tres, cuatro Vamos a intentar mover El proxy Un, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Bien Lo estamos poniendo a hacer Este Lo vamos a levantar Para que por lo menos se estorbe Y... Uno de esos dos Tiene que esquivar Ahora es un momento Para poder esquivar Te queda un reloj todavía O sea que... Sí, sí, sí No parece difícil No parece difícil Tienes opciones Vamos a intentarlo Con esta gran lucha Que va a esquivar aquí Y va a estar De las pequeñas Y es de la... Uno, dos, tres, cuatro Intenta coger el balón Y de nuevo lo coge Por su agilidad Y el último Y marca delante De la otra rata Bueno, tío Bueno, estás dando Un muy... Muy complicado Muy saltarín Bueno, pues ya hemos Organizado otra vez El despliegue Así que es turno siete De estos chavales Así que, Blapid ¿Dónde la vas a poner? Aquí Vamos al medio Que es la manera más fácil De que no se vaya fuera Me parece Me parece Vamos a tirar tres Dos casillas Pues una y dos Mira, dos casillas Se les van a hallar Sí Y evento 8 Alguien animal Por ahí Yo tengo uno Yo no tengo nada Así que... Pues, pero tú tienes la fama Eso sí, la fama Vamos a tirar los dos a la vez Pues para ti Ganamos otro error Tenemos dos opciones Para hacer algo en un turno Y el bote que queda Al 8 El 8 es en diagonal Pues cerca del ogro Ahí se ha quedado Muy bien, ya está Bueno, no estaba Así que, pues Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Pues uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y siete Ahí Este va a ser Uno, dos, tres Cuatro, cinco Se queda aquí Este se va a quedar Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Bueno, por aquí Pues nada A ver si el minotauro quiere penetrar Quiere penetrar Así que sería Uno, dos Bueno Uno, dos Se queda en el tres Sería con la penetración Fuerta seis Más el apoyo de este siete Serían tres dados A lo mejor nos ocho ya Porque no hay más dados Si no Bueno, pues un poco Y le tiramos aquí Y le seguimos Que no somos furiosos Somos furiosos Digamos con el mighty Seis, una, siete Y una, ocho Nada Y se queda ahí Así que este hombre ya actuó Este Le vamos a traer El número dos Tres Cuatro, cinco Tres Cuatro, cinco, seis Vale Pues este Lo voy a dejar aquí Activo al otro Para moverse Quiere moverse Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Lo dejamos aquí Ahí pegado A ver el troll Lo que hace Activo al troll Para pegar A este rol A ver si quiera Venga, esta vez sí Son cinco Y una seis Contra este Tenía rodaditos Y le tiramos Tal que aquí Bien, seguimos Y lo metemos por aquí Le tiramos Con el mighty Bueno Este está ahí Pues este Bárbaro Con su amigo El de defensa Del troll Ahí Siente acá Bueno La puerta chupanta No, ha venido bien Y le seguimos Le tiramos la guilda En la zona Y ahora El de los cuernos Este Con el apoyo De este Pues Al de enfrente Yo no placo Así que tampoco Así que Este ya no vio Ese también Y nos quedaremos Con el goblin Aquí Para intentar Vamos a intentar Atrapar Uno, dos, tres Y en el cuatro La coge Cinco, seis Y Lo dejamos Y Y Vas Turno siete Para las ranas Ya Pues vamos Para las ranas Ahora son El turno Número siete Vamos a mover Primero esta Que está sueltecita Uno, dos, tres, cuatro Cinco Y seis Esta otra aquí Y esta otra Vamos a confiar En el proxy Haciendo glitch Quiere actuar Quiere actuar Con mucha fuerza A ver Por los suelos ¿Aquí le dejas? Sí Ahí Donde lo vas Pues tírales A ver ¿Qué le pasa? No pasa nada He hecho Uno de movimiento Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Muy bien Pues vamos a seguir Haciendo Lo que mejor Hacen las ranas Un saltito Que nos sale Porque es a dos Y de nuevo Esquiva Perfecto Pues ya tenemos La zona un poquillo Protegida Esta de aquí Eso parece Vamos a levantar Estas ranas Para que mantenga Cariño un poco Y esta va Que de la cara Va a huir Esta huye Pegando un saltito Pues de aquí Fíjate que va a saltar aquí Vale Vale A treses Y se gaspa No Dios Vamos a ver ¿Qué le pasa? Por otra cosa Bueno pues ya es el último turno No puedo hacer nada más que pasar E intentar salir por rienda Vale pues Uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco, seis, siete, ocho El único que llevaría es este Así que Uno, dos, tres, cuatro Venga Penetra con el vino ¿Qué quieren? Uno, dos, tres, cuatro Y pegás Con seis y una siete Del apoyo de ese Dos Este Ahí Y lo sigo Que soy furioso Quitamos la chapa Uno, dos, tres, ocho Vaya Estás nervioso Estás nervioso Maite para ahora Cinco y una seis Poco abajo Poco abajo Vale pues sería Uno, dos, tres Este sería Uno, dos, tres Le dejamos aquí Y este sería Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Entrega en mano ahí Recuerda que es animoso Sí Este tiene sus coletas Hay que hacerle la tirada ¿No? Es uno, dos, tres No le hace ni caso No, no, no Es a doce A doce Pues uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Entregamos en mano Primero tira la animosidad A ver si quiere pasar a su compañero Esta vez ha querido Esta vez ha querido ¡Uuuuh! Bueno pues ahora A ver si la atrapa A trece La atrapa el compañero La coge La coge Y ahora sería A ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Porque si no, no llegaría Así que hay que tirar la esquiva Y guardar el reroll Uno, dos, tres A treces Cuatro, cinco, seis, siete Esa por ello primero Un reroll Y ahora la tensión Y a ver el escalón Y ahora el último ya, como siempre Y ahora sí Esta vez No se cumplió Pues nada, muy bien Nos vamos empate Ya solo queda Te queda el turno Te queda un turno A ver si Pues último turno, ¿no? Sí, vamos a empate a uno Así que el último turno Se la dejamos ahí a nuestra amiga La ranita Así que Pues nada, tira Vamos a poner el marcador Que luego se nos olvida Vamos a poner el marcador Así que Vamos a actualizar el estanteador Vale, pues ahí Así que hacemos la dispersión Pues aquí a cinco Tres casillas Así que Uno, dos, tres El evento Seis Igual Bueno, pues un dadito Yo tengo el más uno Y tú también tienes el más uno Bati ahora el reloj Mira, ahora que no lo puedo hacer Ahora lo hago Me cago en la hostia Y ya el último tabote Hacia el cuatro Que es uno para atrás Mira, se ha afectado más Muy bien Pues nada, vamos a empezar Con este Le ponemos aquí El turno del dolor Vamos a empezar a repartir un poco de cariño a ese troll Con esta ranita Y todos sus amigos Opinan que como mucho te voy a empujar Vale Vale Bueno Rana grande ande o no ande Vamos a ver si quiere pegar el proxy Quiere Tiene un apoyo Contrino Y lo tiro Y lo tiro Y lo tiro aquí ¿En donde? Aquí mismo Ahí, pues ¿Me sigues? En plan acosador ahí Pues tira la chapa A ver si mazas Se vuelve muy bien El Mighty Palo Míralo Pues un minotoro menos Minotoro Que este no regenera ¿No? Esto ayuda mucho chavales Si, si Por la segunda parte Cuando hay un minotoro menos en el campo siempre ayuda Pues nada, vamos a meter esta otra ranuchilla aquí pequeña Y vamos a pegar ahí Lo mismo Tres, cuatro, cinco, seis Contra Cuatro Pues vamos a usar el de esquivar Lo ponemos aquí Con una pichita Que esta me ocupa un montón Aquí Pues tírale la chapa Y a ver que la pasa Uy, lo he visto Lo he visto cerca Es el turno de Anti-Vicais Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis Pisotón De ranita Aún no, aún no Déjame llevar a un amigo más Me parecería Vamos a ver Si llega Cinco Seis Pues este señor Lo vamos a mover Aquí Este señor Lo vamos a mover aquí Y este va a hacer un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y este que está aquí despistadito Va a ser el que pise Va a ser el que pise Lo despiso Vale, vale Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y un vasito Primero Y un más cinco Vamos a gastar ese resbalón El resbalón del pisotón Este es el que ha gastado Uy Y ahora vamos a darle un pisotón por un Más uno, más tres, más cuatro, más cinco ¿No? Más cinco Que pisa, no Se pasa, quince Pasa a él y a toda su familia La armadura Ya ha traspasado con los pichos de las botas Pero no le hace nada Y ya está Un poquito Derriba Pues ya está El turno del dolor Solo ha perdido el minuto Te deja un caramelito ahí Yo no estoy No estoy No estoy